La mañana del martes, CONAVI inició el proceso de demarcación de los últimos 20 kilómetros de carretera que se encontraban pendientes. Sin embargo, los trabajos que se extenderían por 10 días debieron suspenderse, dadas las condiciones climáticas. Por este motivo, se realizará una reunión el próximo lunes para analizar la posibilidad de comenzar de nuevo con los trabajos el próximo martes 17 de noviembre en horas de la mañana. La inversión total de dicho trabajo ronda los 100 millones de colones y con esto terminarían de demarcar la Interamericana Sur. De momento están suspendidas por las condiciones climatológicas. Aparentemente para la próxima semana ya empieza la demarcación, del kilómetro 76 al 98 aproximadamente. Yo pienso que el lunes ya queda confirmado que posiblemente para el martes, sí, por parte de CONAVI.